Bueno, sigamos recordando con Luis Eduardo Motoba, porque ya hablamos de este proyecto actual que además está en cartelera todavía, la rectora hay que aprovechar para verla también en la pantalla grande, pero si recordamos tu trayectoria Luis Eduardo, siempre tenemos que detenernos en Amar y Vivir, que fue el primer personaje tuyo que enamoró a todos los colombianos, ese personaje de provincia que llegaba a la ciudad, ¿todavía te habla la gente de pronto de ese personaje? Sí, todavía ahí pasa una cosa muy bonita, es que cuando yo hice Amar y Vivir, que fue una serie que marcó muchas cosas en la televisión colombiana, además maravillosamente escrito por Carlos Duplet y Germán Escallón, eso cambió una manera de hacer televisión y de hablar de dramatizados en Colombia, porque tenía que ver, poner la historia popular, wow, esa música, esa música, esa es, es que no ve que, bueno, anyway, ¿qué recuerdo? Recuerdo muchas cosas, recuerdo la historia de este país, aquí hay mucha falta de equidad, es por reivindicar las cosas populares y convertirlas, no para hacer populismo, sino para convertirlas en un acto humano y poético, que creo que eso es de las cosas más bellas que se han hecho, en la historia de la televisión colombiana era hablar de la gente común y corriente, que tiene sueños, que tiene expectativas, que quiere salir adelante a través de lo que hace y lo que construye, y también hay una contraposición de cómo un muchacho, que era el personaje que yo reinterpretaba en esa historia, en Amar y Vivir. Dale, mira, mira, coro, coro. Y vivir teniendo en contra el destino. Vamos, vamos, Colombia. Amar y vivir sin encontrar el camino. Ay, una granja. Oye, yo no estaba en esa época. No, te voy a decir, usted estaba en el colegio. Tenemos imágenes, Eduardo, vamos a recordar a Amar y Vivir, que tenemos imágenes aquí en Escoci. Vamos a ver. ¿Dónde está? Mira la otra, mira la otra. Me parece una vaca en la granja del compañero de Baté. Ay, así, tú la mentirosa, me parece bonita. Es uno para actuar, me necesita ese estilo clásico, seguro de sí mismo. Yo sí de eso no sé, pero si me llego ahí al lado de esa cámara, me temblarían las piernas y las manos, o me moriría el susto. Bueno, bueno, vámonos que ya son las tres. Ay, sí, no, no. Mucha plata, poco pelo. Dice Eduardo, que estábamos hablando que mucho pelo. Poca plata. Y ahora, como se trata poco pelo. No, pero mira. Qué tiempo aquello. No, pero bellísimo. Además, lo que significó eso, era como enseñarle, de verdad, hacíamos la escena clásica en Monserrate, la del Parque Nacional. Yo me acuerdo que yo hice, uno siempre hace investigación de campo sobre el personaje. Yo venía, bueno, yo iba aquí en la Candelaria y recorría los domingos, los soldados que hacen el tránsito con las novias que vienen desde el Parque Nacional y transitan todas las... Es que esto es Colombia. Eso es. Y entonces era reivindicar esa cosa cotidiana, ir al inclinato, con más con los personajes absolutamente fantásticos. Yo digo que es que Duplá es un gran antropólogo. ¿Qué tal Cuellar? Cuellar. Enorme. Tremendo. Pues está aquí, Waldo. ¿Vino? Sí, vino. Vino, ahí lo tienes, fíjate. En esta vida, y particularmente en profesiones como la mía, uno conozca cantidad de gente, cantidad de personas por la vida de uno, colegas y gente de todo tipo. Y pocas veces queda uno lleno de un recuerdo tan lindo, tan aspectuoso como el recuerdo que tengo del misericordioso como todos nos conocimos cuando decimos Amar y Vivir. Y a pesar de que ahí éramos grandes enemigos, en la vida nos convertimos en grandes amigos. Lo aprecio mucho, lo quiero mucho, lo admiro. Ha hecho una carrera muy linda. Le deseo lo mejor, que siga para adelante. Me alegra muchísimo este homenaje. Un abrazo de corazón de su gran enemigo. Cuellita, ¿qué le pasa, soldadito mágico? ¿Se acuerda? Mire. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Ah, qué cosa con usted. ¿Qué vaina vos? ¿Iba a decir una palabrota? ¿De verdad? No, pero muy chévere. Nada más para mí, para mí, Waldo Rego, yo desde que estaba en Manizales, cuando lo vi por primera vez en teatro y vi toda esa generación de Jorge Lea Triana, Antonio Corrales, para mí es un gran maestro y un ser humano con una profundidad. Yo digo que los seres que aprendí, incluso porque además yo llegaba a la escuela y lo mediraba y todavía lo admiro, con mucho respeto. Cuando tú ves la memoria, la historia de la gente que ha hecho de este oficio algo absolutamente decente, respetable, entre ellos Waldo es para mí un maestro. Es más, todavía me lo encuentro, pueden pasar los años y me genera el mismo respeto y la misma admiración, porque es un trabajador, una persona respetable, que ha hecho de este oficio algo maravilloso, del cual uno puede vivir de una manera digna. Qué bonito. Que eso es lo más importante. Muy bien, pues todavía nos queda mucho tema para conversar con Luis Eduardo Motón. No te han molestado mucho en estos días con Charly, Charly. Ay, oiga, buenísimo. No, es que un tal Charly, Charly, que ponen todo el lápiz, no sé qué yo. Sí. Y con tu foto. Claro, por allá. Luis Eduardo, tenemos mil anécdotas de padres e hijos, 17 años, una de las series más importantes del país. Todos los actores que pasan por acá hablan de que han estado en padres e hijos, tú eres el padre de los papás en esta novela. Así que te quedas con nosotros, seguimos con más bravismo. Vamos a ver las primeras fotos. Ay, tus abuelos, sí.